En lo que Carlos Marioti coge aire y se prepara, por ejemplo, a propósito de su pesimismo sobre el futuro, el de Kim Stanley Robinson, él dice en la página 257, no me gusta pensar que me he rendido, sino que soy realista. Tenemos que vivir, tenemos que dejar a nuestros hijos un mundo donde todavía haya animales. Él es súper medioambientalista y darles la oportunidad de vivir, eso no es pedir demasiado. Así es, señor Robinson. Carlos Marioti, ¿cómo andamos? Serie del Caribe, estamos en béisbol y no en pelota como el regidor, ¿eh? Bueno, así es, hoy inició ya la edición número 64 de la Serie del Caribe. Arrancó con el partido entre Puerto Rico y Panamá, que se está jugando actualmente. Luego a las 3 de la tarde inicia el partido entre Colombia contra Venezuela. Y a las 6 de la tarde llega ya la inauguración con el partido de República Dominicana contra México. Mañana juega Panamá contra Colombia, luego México contra Venezuela. Y cerrando el día con Puerto Rico contra República Dominicana. Y luego el domingo Colombia abre el día contra México, Venezuela, luego con Puerto Rico. Y cerrando con Panamá y República Dominicana. Ya se abrió la boletería de venta individual, que hasta el día de ayer era la venta de abonos, de abonados. Ya hoy arranca la boletería individual, que ayer junto con Darian estábamos hablando del tema de los precios. Los precios individuales van entre gradas y palco A a doble A de ampliación entre 160 pesos. Preferencia 5.60, palco A 8.70, palco A 1.085 y el palco corporativo 1.625. No los precios que habíamos comentado en el día de ayer. Y ya pasando al deporte internacional, ya tenemos final en el Australia Open. Rafael Nadal contra Dani Medved, luego de Nadal vencer a Mateo Berrentini, 3-6 a 1. Avanza así a su final de Grand Slam número 29. Esta número 29 está compuesta por 13 Rolanda Garros, 6 Australia Open, 5 US Open y 5 Wilmerdon. Esas son las finales que él ha participado. Y se encuentra ley de una victoria para romper el triple empate técnico de 20 Grand Slam que tiene junto al Big 3 de Djokovic, Nadal y Federer. Desde el 2005, un dato bastante interesante. Desde el 2005, en las 67 finales que se han disputado, en 64, 64 han contado con uno de los tres participando y ganando. En estas fiestas finales de estos Grand Slams. Y a propósito del Salón de la Fama en la MLB, ya se han ido anunciando las clases de jugadores que estarán llegando para el 24 y para el 23. Carlos Beltrán, Adrián Beltrán, José Reyes, el Big Cés y Bartolo Colón, José Bautista son algunos de los nombres que vienen ahí de las clases del 23 y el 24. Que estarían ya entrando a la boleta. Mientras que en la NBA ya se anunciaron los capitanes y los quintetos iniciales del juego de estrella. Los que estarían iniciando una vez los capitanes realicen el draft. Tendremos otra vez, nueva vez, creo que es la tercera, cuarta consecutiva. Que el Team LeBron, LeBron es nombrado capitán, LeBron James. Y al igual que Kevin Durán, este año tendremos Team LeBron y Team Durán. El All-Star Draft será realizado el día 10 de febrero, en donde ellos elegirán los rosters de sus equipos. Y los que estarán iniciando en estos partidos serán Kevin Durán, Yaris Atentocumpo, Joel Embiid, Trey Young, Damar DeRozan, LeBron James, el Joker, Jokish, Andrew Wiggins, Stephen Curry, Jan Moran. Estos son los 10 jugadores que estarían iniciando, no importa el equipo que sean electos o seleccionados. Y el día 3 de febrero ya se anunciará el resto del roster, las reservas se anunciarán el día 3 de febrero. Mientras que la carrera por el MVP se sigue cambiando, se sigue intensificando a medida que la temporada va avanzando. Y ahora tenemos que el Jockey se encuentra en la primera posición como favorito. El MVP actual es el Joker, se encuentra para un repeat back-to-back. Ahora Joel Embiid se cuela en la segunda posición, cada día sumándose más de cerca. Yaris Atentocumpo en la tercera, Chris Paul y DeRozan vienen también pisándole los talones. Y para el día de hoy tenemos 11 partidos. Tenemos que Los Ángeles se enfrentan a los Hornets de Charlotte, los Lakers que vienen de perder en el día de ayer contra Philadelphia. Y los Pacers y Chris Duarte se enfrentan hoy a Oklahoma, mientras que los Chicago Bulls se enfrentan a San Antonio. Señor Mariotti, señor Mariotti, no se me vaya lejos, no porque le sentí un menudo, no porque le sentí una brisita ahí en la sonrisa, en la sonrisa, en la cara. Mira, miren una cosa, real y efectivamente, usted siempre decía que los gigantes tenían un trabuco en la serie regular. Un equipazo, en la mejor ofensión. Y usted me dijo eso varias veces. Yo tengo una visión, es tremendo equipazo y lo demostró, ganó el campeonato. Ahora usted sabe que no me gusta la inclusión de Robinson Cano. No, pero Robinson Cano tiene la temporada entera jugando con las estrellas, prácticamente, en forma tiene que estar. Y fue un excelente bateador ofensivo. No me gusta, a veces hay refuerzos que rompen como con la mística. A mí no me gusta, yo me hubiese ido por un pelotero de menos renombre. Ahora, obviamente que Taquilla... A mí me gusta Robinson Cano. ¿A usted le gusta? Claro, Robinson Cano es un excelente bate, y se lo demostró en esa serie final y en la semifinal también. Ah, bueno. Un clutch player, o sea, jugador cuando tú necesitas un buen hit... Repítame, repítame eso. Un clutch player, un clutch player. Ah, del clutch, cuando el juego está apretado, él no se aprieta y es un bateador oportuno. Es un jugador que mueve las bases, mueve la carrera, la baja. O sea, no viene a buscar honrones, de vez en cuando se le pega a uno, ya tiene una etapa de su carrera, que él es un jugador que busca por el centro, y lo que te da un buen hit, te da un doble, y te mueve las bases. ¿Cuáles son los que tú quieres en un momento en el que tú necesitas carrera para tú empatar o ganar un juego? ¿Futuro de Robinson Cano? Bueno, Robinson Cano dicen por ahí que va a jugar de qué tercera, con los Mets, de que los Mets lo mandaron a prepararse para jugar tercera, cuando viene va a ser designado, pero el futuro ahora mismo es incierto, pero lo que se sabe es que él va para Grandes Ligas, lo que no se sabe es cómo se ha utilizado. Mire, le voy a dar una mala noticia para usted, ya definitivamente el Barcelona, el Barça, parece que van a proceder en justicia contra el expresidente del club Bartomeu. No, pero eso es una buena noticia, porque... Ah, y a usted no le cae nada bien, Bartomeu. Todos los problemas que tiene el club Barcelona radican en esa presidencia. Pobre Bartomeu, le han caído los palitos hasta... Las peores negociaciones de contrato, las peores cláusulas, o sea, él liberó jugadores por nada, jugadores que le pagaron una millonada cuando lo ficharon, o sea, todos los problemas del fútbol club Barcelona están ahí en esa administración. Gracias. ¿Cuál es su deporte favorito, doña Karen? El béisbol. El béisbol. Me gusta, lo disfruto mucho. ¿Cuál es su deporte favorito, señor Pou? La gimnasia. La gimnasia. La olímpica. Olímpica. O la rítmica. No, la olímpica. La olímpica, que usted la practicó. Claro, yo fui del equipo de los 12 Juegos Centroamericanos. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Y usted? El mío, el boxeo. Eso hay que buscarlo, Daniel Pou. El mío, el boxeo. El boxeo, ¿y por qué? Bueno. ¿A usted le gusta el boxeo? A mí me gusta el boxeo. ¿Lo ha practicado alguna vez? Sí, bueno, así. Pero hay una teoría. Primero, yo desde Ali, toda la pelea yo la he visto. Desde Ali, Mohammed Ali. Sugar Ray Leonard. Lo más grande. Soy devota de Pacquiao y veo toda su pelea. Pero lo que yo te voy a decir es que yo leí hace un tiempo que hay una razón por la cual a las mujeres nos gusta el boxeo. Y es porque nosotras liberamos una cierta ira, adrenalina que tenemos dentro cuando vemos a otro dándole un puñetazo a un hombre. Dopamina. El señor Pou me cambió su versión porque la penúltima vez que le pregunté me dijo que su deporte favorito era el sexo recreativo y deportivo.